Se renovaron más de 38.500 permisos de circulación en Punta Arenas. El 56% fue por internet, lo que se considera un buen logro, porque ayudó a descongestionar y ahorrar tiempo. Es un dato que antes no había ocurrido, lo que implica que hay un cambio de conducta de las personas que están aprovechando las facilidades de hacer el trámite de modo internet, que lo pueden hacer en cualquier momento del día, desde la comodidad del hogar, desde la oficina, y con ello se evitan venir a concurrir a las oficinas de tránsito y hacer una fila que, en algunos casos, puede estar una hora, una hora y media. Que el plazo legal haya terminado no significa que no se pueda adquirir su permiso de circulación. Eso sí, la oficina de calle Roca ya no está habilitada para el trámite. Y a partir de hoy día, las personas igual pueden seguir continuando con el trámite de renovación de los permisos. Las diferencias son de que ya, a partir de hoy día para adelante, no pueden ya hacerlo en dos cuotas, como era hasta el día de ayer, y están afectos a una multa del 1,5%. Las estadísticas indican que generalmente durante las dos primeras semanas del mes de abril vamos a tener la misma cantidad de gente concurriendo a nuestras oficinas. Quienes aún no han realizado el trámite puede hacerlo por internet o ir a la oficina de tránsito ubicada en Jorge Montt con Pedro Montt.